Devastador ataque. Rusia lanzó sus misiles Calibre en una operación precisa, eliminando a 18 de los mejores saboteadores británicos del SAS en Ucrania. Este golpe estratégico no solo resalta la superioridad militar rusa, sino que también envía un contundente mensaje al mundo. Rusia protegerá sus intereses con decisión. En tanto, en Londres, el rey Carlos III observa cómo su nación se convierte en el último bastión de defensa en Europa, en un escenario global donde las potencias occidentales refuerzan sus defensas. La audacia y eficacia de Rusia resuenan con fuerza. ¿Están preparados para enfrentar el creciente desafío geopolítico que representa Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Misil ruso aniquila a los mejores saboteadores británicos. La tranquila madrugada se vio interrumpida por el estruendo ensordecedor de los misiles Calibre que sobrevolaron el cielo ucraniano, transformando la oscuridad en una escena dantesca de fuego y destrucción. En el epicentro de este ataque, se encontraba una base aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde una unidad de élite del Servicio Aéreo Especial Británico, más conocido como SAS, se vio atrapada en una trampa mortal. En cuestión de segundos, 18 de los mejores saboteadores británicos, cuidadosamente seleccionados y entrenados, encontraron su final en un espectáculo de poderío militar ruso que dejó al mundo occidental atónito y a la élite británica en luto. Golpe maestro, no fue obra del azar. Fue el resultado de una operación meticulosa y calculada por las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, que han demostrado una vez más su capacidad para ejecutar ataques de precisión con una eficacia implacable. Según Konstantin Tsivkov, un respetado experto militar ruso, las coordenadas exactas del objetivo fueron proporcionadas por elementos dentro de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que subraya una vez más la confianza rota entre los aliados occidentales y sus socios en Kiev. Los detalles del ataque revelan un nivel de planificación y coordinación, que solo podría ser realizado por una fuerza militar que opera con una precisión casi quirúrgica, y en este caso, esa fuerza claramente le pertenece a Rusia. Pero el impacto de este ataque va más allá de la pérdida de 18 valiosos miembros del SAS, con entre 100 y 120 especialistas de este calibre en todo el Reino Unido. La pérdida de tantos en una sola operación representa un golpe devastador para las capacidades de operaciones encubiertas de Londres. Un golpe tan duro que, según Tsivkov, fue descrito como un golpe muy duro, no solo para Ucrania, sino también para Gran Bretaña. Así, esta frase resuena con una verdad innegable. La guerra en Ucrania no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el terreno psicológico y estratégico, donde cada movimiento tiene repercusiones globales. Mientras tanto, desde Londres, el rey Carlos III se enfrenta a una realidad abrumadora. La creciente influencia militar de Rusia en Europa. Y es que lejos de ser un simple símbolo de la monarquía británica, Londres se convierte en el centro de un esfuerzo desesperado por contrarrestar el poderío ruso. La capital británica, con su legado histórico y su papel en la política mundial, se ve ahora forzado a actuar como el último bastión frente a las implacables agresiones de Moscú. Recientemente, expertos en defensa se reunieron en la ciudad para abordar la amenaza cada vez más palpable de los misiles rusos y las tácticas de guerra moderna que han puesto en jaque a la seguridad europea. El uso de misiles calibre no fue un acto de simple agresión, sino una muestra calculada del poderío militar ruso. Estos misiles, con su capacidad para evadir sistemas de defensa y golpear con precisión, son un testimonio de la avanzada tecnología militar de Rusia. En un contexto donde las bases aéreas ucranianas, como la de Starov-Konstantinov, han sido objetivos frecuentes, este ataque subraya la vulnerabilidad de las fuerzas ucranianas y de sus aliados occidentales, la incapacidad de Ucrania para proteger estas instalaciones críticas plantea serias dudas sobre su capacidad para resistir la presión militar rusa a largo plazo. La implicación de que los británicos ya no confían plenamente en el Servicio de Seguridad de Ucrania, más conocido como SBU, es un indicio claro de las fracturas y desconfianza que están surgiendo dentro de la Alianza Occidental. El hecho de que los investigadores en el sitio del ataque hablasen exclusivamente en inglés, sugiere una preocupación por la seguridad de la información y una creciente paranoia sobre posibles filtraciones. Esta situación pone de relieve la precaria situación de la nación de Zelensky y sus aliados, quienes ahora deben enfrentar no solo la amenaza rusa, sino también la desconfianza interna y la desorganización. Desde una perspectiva geopolítica, este ataque tiene implicaciones profundas. La decisión de la OTAN de mostrar una postura agresiva hacia Rusia es una clara señal de la desesperación occidental. Occidente se encuentra en una encrucijada, enfrentando el dilema de cómo manejar una Rusia cada vez más asertiva y segura de sí misma. Según Sivkov, si los líderes occidentales no resuelven pronto el conflicto con Rusia, podrían enfrentar una crisis existencial. La posibilidad de un mundo multipolar en el que Occidente ya no domina unilateralmente es una realidad que se avecina con rapidez, y este ataque podría ser visto como un catalizador para ese cambio. En este contexto, la cautela con la que el presidente ruso Vladimir Putin maneja la situación es notable. Mientras que algunos podrían interpretar la moderación rusa como un signo de debilidad, es en realidad una estrategia deliberada para evitar provocar una confrontación directa con la OTAN que podría escalar a un conflicto global. Al mismo tiempo, Rusia ha logrado éxitos tácticos que han causado pánico en las filas occidentales, destacando la fragilidad de sus estrategias. El ataque a la élite británica en Odessa es un recordatorio brutal de la realidad de la guerra moderna. No se trata solo de una lucha por el control territorial, sino de una batalla por el poder y la influencia global. Las fuerzas rusas, con su enfoque meticuloso y calculado, han demostrado una vez más su capacidad para desafiar a sus adversarios en el campo de batalla. Mientras el mundo observa y espera, la pregunta sigue siendo ¿Cómo responderá Occidente? ¿Será capaz de adaptarse a un nuevo orden mundial o se verá arrastrado al abismo por su propio legado de imperialismo y dominación? La intervención de fuerzas especiales extranjeras como el SAS británico y la respuesta contundente de Rusia demuestran que esta guerra tiene ramificaciones mucho más allá de las fronteras de Ucrania. El mundo se encuentra al borde de un cambio tectónico en el que el equilibrio de poder y el ataque en Odessa es solo el comienzo. El futuro de Europa y posiblemente del mundo está en juego y las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas serán cruciales. Mientras tanto, los ecos del estruendo de los misiles Calibre siguen resonando, recordándonos que en esta guerra moderna nadie está realmente a salvo. ¿Es esta la señal de que Rusia está dominando la arena militar mundial? Si te gusta a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Espénica! ¡Espénica!